Hoy recordamos el 31 de marzo de 1839, la Batalla de Pago Largo. Enfrentamiento armado entre las tropas del gobernador de Entre Ríos, Pascual Echagüe, y el gobernador de la provincia de Corrientes, Genaro Verón de Astrava. En la localidad de Curuzú, Coatiá, en el paraje Pago Largo. El conflicto se produce porque el gobierno federal de Rosas permitía la libre navegación de los ríos, medida que perjudicaba el comercio y desarrollo de la provincia de Corrientes. En dicho enfrentamiento muere el gobernador correntino. Por ello, se conmemora todos los años en la provincia de Corrientes la Batalla de Pago Largo. En la actualidad, a los 184 años de la Batalla de Pago Largo, se puede navegar libremente por los ríos de nuestro país, con los permisos y reglamentaciones vigentes a banderas de otros países. Verón de Astrava fue un valiente que murió en defensa de las leyes de su provincia y dignidad de soldado.